Me dirijo a ustedes, Audencio Faustino García Luna, si pudiera ponerse de pie, compañero. Director de la Región 2 de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, Eduardo Camacho García, director del Sector 52 de la Policía Auxiliar y Marcos David Chávez Arreola. Todos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tengo a bien dirigirme a ustedes para ofrecerles mis más sinceras disculpas así como absolutas disculpas y decirles que lo siento. En las salas de oralidad del reclusorio norte, la alcaldesa de Cuauhtémoc ofreció una disculpa a los dos mandos y un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que la acusaron de robo calificado, abuso de autoridad y discriminación el pasado 11 de febrero, tras un diferendo por un operativo de reacomodo de ambulantes en el Centro Histórico. En un tono diferente, la alcaldesa se dirigió a las víctimas. Espero contar con sus disculpas, compañeros policías auxiliares. Sí, sí. ¿Sí las aceptan? Sí, las aceptan. Gracias. La primera disculpa que Cuevas ofreció el pasado 24 de marzo fue revocada por el juez, después de que los policías la rechazaron porque no se realizó en su presencia ni se aludió a los hechos. Tampoco reconoció su responsabilidad. Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Ahora la alcaldesa se comprometió a recibir durante tres meses terapia psicológica para el manejo de la ira. Este jueves, al salir del reclusorio norte, hizo un llamado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien anteriormente había acusado de persecución política. Yo la invito a que, por favor, trabajemos de forma coordinada en favor de los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc. Se demostró que este no era un tema político. Gracias. 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 Gracias.